Para el día de hoy, hemos programado, como pudieron darse cuenta, una actividad muy interesante Para algunos de ustedes, una época, dos, prácticamente dos décadas, podríamos hablar más o menos De una corriente, un movimiento que hubo en nuestro país en los años 60 y 70 Que lamentablemente hoy no tiene tanta vigencia como en aquellos tiempos Ya sabemos, toda esta globalización, algunos medios de comunicación no tienen responsabilidad En fomentar esta, o en darle difusión a estas músicas, y bueno, le hemos llamado un conversatorio La vieja nueva ola en Colombia Esta es la música moderna, romántica, de los años 60 y 70 que ocurrió en el país Y que hoy tenemos invitado a un gran experto conocedor de estos asuntos Acompañado por otros artistas que forjaron este movimiento Él nos va a ilustrar también con un material que nos trajo Cuando se inician los radioteatros, pues no fue lamentablemente Bogotá la cuna Fue exactamente en Medellín, recordamos Jorge Antonio, la voz de Medellín Que fue la pionera cuando sus propietarios, pues querían darle cabida exactamente a lo que ellos Gustaban exactamente en esa época, el bolero, la ranchera A través del séptimo arte, pues veníamos nosotros cobijados los colombianos Por una tradición de las grandes figuras de la música y del espectáculo argentino Que era lo más cerca que teníamos nosotros acá en Colombia Esa era Bogotá, esa era Colombia Básicamente invadida por las voces de Jorge Negrete, de Pedro Infante De uno de los más famosos tríos como fueron los Panchos Recordamos, de acuerdo a las anécdotas Cuando venían esos grandes tríos, esos grandes artistas Se formaban unas correrías y iban al aeropuerto de techo a recibirlos Como sucedió en la década de los años 30 Con la aparición del fenómeno más grande que ha tenido Y diríamos el pionero de todos que fue don Carlos Gardel Un hombre que se convirtió en promotor, productor, director, actor, manager Él era todo Carlos Pizzo tuvo la dicha de que en aquella época en Isolas Nuevo Mundo Le dieran la oportunidad de trabajar como reportero Él empezó a viajar a hacer programas en los cuales llevaba una grabadora De la época que eran las famosas ángeles Recuerda don Antonio, hombre, hay que plasmar esto de alguna manera Ojalá con artistas colombianos Es cuando él monta, al cabo de uno o dos años Después de seguir haciendo una serie de programas que eran Ante todo programas reporteríes Recordamos a figuras de la talla de Jimmy Reisbal Recuerda De la talla de Julio Nieto Bernal, exactamente Entonces ellos empezaban a hacer programas, autógrafas Y también cuando los comienzos de su carrera Fueron los primeros difusores de la música de nuestro país Presentaban también cintas que enviaban las diferentes embajadas Especialmente de Italia y Norteamérica Entonces ahí se empezaron a conocer al señor Elizabeth Aaron Breddy A Chuck Berry, a Little Richard Porque era la música que en ese momento empezaba a difundirse Y en Colombia pues era un poquito difícil realmente entrar O adentrar mejor esa música Debido a que nosotros todavía estábamos Con nuestros padres, con nuestros abuelos Muy parroquianos en ese aspecto Y que iban a entender el inglés Entonces Carlos Pinzón lanza la idea de crear Un famoso programa que se llamó El Show de los Frenéticos Ese programa Show de los Frenéticos Era con el fin de atraer y buscar figuras A ver quién podía cantar Pero ya habían cantantes En aquella época un Lucho García, por ejemplo Estaba empezando a ser los primeros pinitos Otro cantante que al lado de Marco Rayo Se vinculó a los Glamen Que había estado ya en Cúcuta Al lado de una de nuestras grandes figuras del Vallenato Arnulfo Briceño Con Alfredo Gutiérrez Entonces ellos ya venían trabajando un tipo de música Con los grandes maestros de la época Que era el maestro Lucho Bermúdez Pacho Gardano en Barranquilla El maestro José Barros Que venía de hacer su correría desde el sur De grabar sus propios tangos De montarla en Perú Y en otros países del área suramericana Algunos de sus temas El gallo tuerto Y luego vino acá Y vieron que realmente Pues tenía mucha música Que podía exportarse y explotarse A través de las disqueras Con los trovadores del Barú Recuerda Monta exactamente el gallo tuerto Con bocina, etc. Y ahí empieza La música colombiana a sonar Con mayor fuerza Entonces esto lo toma Carlos Pinzón y dice Hombre, pero si esto se puede hacer ¿Por qué no hagamos la música moderna también? Entonces, de pronto a Carlos Pinzón Lo nombra Directivo o ejecutivo Un poco más alto De lo que tenía él ahí en Caracol En el emisor de Nuevo Mundo Y es cuando fundan Una emisora que se convierte Que era la de los dos pegaditos ¿Se llamaba? Milve Milve Estamos hablando de la década del 60 Fechas exactas pues No las tengo Pero es más o menos Hay unos 50 Principios de los 60 Principios de los 60 63, 64 básicamente Entonces Carlos Pinzón dejó La estelita puesta ahí Dejó la Como se dice La semillita puesta Con el choque Los frenéticos Y aparece un muchacho Santanderiano Que quería Lógicamente Ser figura Lo había sido Ahí en su pueblo Más exactamente Bucaramanga Alfonso Lizarazo Entonces Alfonso Lizarazo Era el locutor Que llamamos nosotros De Bombillo En esa época Él entra como Locutor de Bombillo Y era el locutor control En el emisora El Nuevo Mundo Y él A medida que pasaba En la noche Entonces aprovechaba Todo lo que traía Julio Nieto Bernal Lo que traía Carlos Pinzón Y todo Y lo fue programando Y empezó a recibir Llamadas De la gente Oiga Pase a Aznabur Pase a Fulano de tal Pase a uno y otro Entonces es cuando Alfonso Lizarazo Funda otro programa Y yo pues Juventud Moderna Tiene que ser el programa Porque es mío El otro El de Carlos Pinzón Pues no lo puedo ir a Hacer Porque lo hizo Carlos Pinzón Entonces funda su Juventud Moderna Y empieza a hacer un llamado Cuando llega un muchacho De Cali Que había escuchado La invitación Harold Orozco Fue el primer Cantante A él le podemos denominar El pionero De los cantantes En Colombia Por otro lado En el Todelar Existía una emisora Que se llamaba Radio Cordillera Que era la emisora Popular Por eso es que Muchas veces Y ahora con la muerte Reciente de Oscar Golde Los medios de comunicación Los muchachos nuevos Nos tocaba corregirlos Porque dicen Acaba de morir El ídolo Del club del clan No, no El clan era una cosa Y juventud moderna Era otra Eran los ricos Y los pobres Éramos así Era la verdad Esa era la verdad Juventud moderna Era desde donde Dedo parado Los del norte Llegaron los Flipes Los Spikers A la hija Pero se la fue Hacia el 68 69 Y de los barrios Del sur De Quiroga De Cáut Del 7 de Agosto Que éramos nosotros Entonces allá Fueron a aterrizar Yo tuve la oportunidad Pues por cuestiones Del destino De llegar a juventud Moderna Pero de ahí no pasó Porque me gustó más Esto que estoy haciendo Ahora El micrófono Como locutor Vi que tenía más Capacidad para hacerlo Una sustentada Por don Har Y la otra Apoyada publicitariamente Por una super figura Que se opacó Y volvió a resurgir No del Petro Para que Tuviera la oportunidad De hacer las primeras giras Guillermo Enestrosa Y poder mostrar A sus muchachos Tenía que tener Una bandera Y esa bandera Fue El primer novio Del Claudio No del Petro Otro mocho En aquella época No del Petro